Da igual donde hayas nacido, en la familia o el país en que lo hayas hecho, la formación a la que hayas podido tener acceso, si ahora tienes o no trabajo, los errores y aciertos que hayas cometido en tu vida, porque para nosotros, todas las personas somos iguales. Misebi somos un ONG que trabajamos desde el año 2002 en Latinoamérica, África y Europa. Nuestra principal acción es luchar por la dignidad en medio de la pobreza, junto a las personas que viven la realidad que queremos transformar. Nuestro objetivo es dejar de ser necesarios para poder irnos a colaborar a otros lugares del mundo. Por eso no creemos en la ayuda puntual, sino en conocer primero y en profundidad la realidad que queremos transformar, para construir mano a mano con las personas proyectos de sanidad, educación y promoción humana, que sean sostenibles y perdurables en el tiempo. Nuestros cooperantes son misioneros laicos, que de manera voluntaria han decidido dedicar su vida a trabajar por los demás. Están formados para acompañar en el desarrollo de proyectos de cooperación internacional. Trabajamos en escuelas, centros sanitarios, centros penitenciarios, con niños discapacitados, en proyectos contra la violencia de género. En definitiva, con personas que se encuentran excluidas de la sociedad. Son muchos los campos, pero una única la forma de trabajar. No imponer, sino crecer y generar estructuras sólidas y perdurables en el tiempo. Juntos. Ellos con nosotros. Nosotros con ellos. Todos iguales en dignidad.